Las dominicanas son chapeadoras Las boricuas son toditas una chapeadora Las rubitas son chapeadoras Esa amiguita tuya es una chapeadora La moredita aquella que tuve allí es una chapeadora Las rusas también son chapeadoras Las bellas es una chapeadora Luisaura también es chapeadora Las centroamericanas son, son, son chapeadoras Las boricuas son chapeadoras Las boricuas son chapeadoras Las morenas toditas son chapeadoras Esa rubita que tuve es una chapeadora La morena también es una chapeadora Sotomayor es un chapeador Las mujeres son una chapeadora Chapeadoras lleva Te lo dije Lázaro Que Yari es Chapeadora Ya, 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 ya Chapeadoras Que levante la mano a las mujeres chapeadoras Toditas son chapeadoras Strapeadoras Bitini Tu mujer es chapeadora Bitini El concepto radio Wilson Sánchez Tiene una chapeadora Y grande Son, 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 son Ya te adoran Las mujeres son Ya te adoran Toda esa vieja que tan ahí son Ya te adoran Tu mujer es una Ya te adoran Las rubitas son, son Ya te adoran Las chorizos Ya te adoran Esa morena es una Ya te adoran Esa gordita es Ya te adoran Las mujeres son, son Ya te adoran Toda toda son, son Ya te adoran Bella es una Ya te adoran Me dijo Luis ahora que tu eres Ya te adoran No, 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 no Ya te adoran No, también es una Ya te adoran Soto Mayore es un Ya te adoran Ya te adoran Soto Mayore Ya te adoran Las mujeres son, son Son, son, son Chapeadora Son, 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 son Chapeadora Chari, chari, chari Chapeadora Oye, mira como que los chari también es una chapeadora Chapeadora Me voy y lo voy a dejar con la chapeadora Me voy y lo dejo con la chapeadora La chapeadora Chapeadora Chapeadora, 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 chapeadora Es muy bonita Y controladora Exclusivo de Coro Urbano Punto com Me voy, mi gente